Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex. Espero que se la estén pasando bien. Les agradezco mucho sus suscripciones, sus comentarios, sus likes, preguntas. Y gracias por todo su apoyo, por toda su sintonía. Les agradezco mucho. Ahora, estoy haciendo este video porque alguien me pidió un video de reconocimiento de un Pontiac. Este es un Pontiac 2000 Grand Am, es de motor 2.4, de dos cabezas. Estos carros, mucha gente me ha preguntado si los carros son buenos o malos. El problema es que un carro es bueno cuando uno lo cuida. Su cambio de aceite, su rotación de llantas, sus servicios de lubricantes y frenos. Todo eso, lo que dice el manual. Por ejemplo, yo soy un poco técnico en eso, yo me voy por el manual. Entonces, si usted le hace todos sus servicios al carro, el carro le va a durar y el carro va a ser bueno. Pero si usted no lo cuida, no le hace su cambio de aceite, su servicio de mantenimiento preventivo, el carro no va a durar mucho y no va a ser muy bueno. Aquí estamos viendo, en este momento esta es la puerta del conductor o del chofer. A este mismo lado tiene donde va el filtro del aire. La caja de fusibles y relays. El cilindro principal del líquido de frenos. Aquí está la batería. Aquí está el sensor del aire. La bomba de dirección hidráulica. Vamos para acá. Estos son los abanicos. Por ejemplo, los dos abanicos pueden ser llamados del radiador o del motor. En realidad uno es para el radiador y el otro para el condensador. Para que el aceite de la transmisión y el anticongelante sean enfriados un poco cuando da una revolución. Por cada revolución que da cuando el motor ya está caliente. Este es el puerto de aire acondicionado. Este es para descarga. Este es para descarga. Lo trae enfrente. El puerto de carga del aire acondicionado. Este es el de descarga. El otro lo trae hasta detrás del motor. Ahí está. Ese es el puerto de carga del aire acondicionado. Ok. El puerto de carga. Podemos ver aquí que tiene el... El contenedor del anticongelante. Eso va para el radiador. Ok. Esto va para el heater core. Que va para adentro. Aquí tiene el acceso al aceite del motor. Cuando ustedes le quitan la tapa. Si la tapa se nota como cremosa. Eso quiere decir que está malo. Pero si la tapa se mira como... Como negro o café. Así como esta. Eso quiere decir que el aceite está bueno. Y por lo consiguiente el motor está bueno. Ok. Como les dije. Este es un motor 2.4. De dos cabezas. O de trim cam. Este es el... La caja de cruise control. Cuando ustedes aprietan esto. El carro sigue a su misma velocidad. Sin apretar el acelerador. Hasta el alternador. Hasta el compresor del aire acondicionado. Está la banda. La banda serpentina. Tiene dos bandas serpentinas. Las tiene al lado del pasajero. Ok. Al lado del pasajero. Están las dos bandas serpentinas. Si. Pueden ver una. Y a la par. Y allí. No sé si logran ver la otra. Está muy oscuro ahí. Ok. Y. Estos carros. La mayoría que yo he visto. Llegan. Por ahí. Por las 250 mil millas. La gran mayoría que de carros Pontiac. Que yo he visto. Llegan a las 250 mil millas. Ok. Aquí está la bayoneta de. De donde pueden chequear. El aceite del motor. Ahí está. Detrás. Esa enfrente. Ahí está detrás. Ok. Algo que yo les pueda. Que yo les pueda. Como apuntar. Las líneas del gas. Los inyectores. Todo eso va ahí. Es como. A los rieles del gas. Todo eso va. Debajo de acá. Que más. Que más. Que más. Les voy a. Prender este carro. Para que miren. Como se mira un. Un Gran Am. Si. Las luces del tablero son rojas. Este carro tiene alrededor de. 151 mil millas. Así es como van a ver que se ve. Este. Pontiac Gran Am. La velocidad. A la que ustedes van. El. La cantidad de. De gasolina. La revolución por minutos. Ah. La calefacción del motor. Esa es la calefacción del motor. La revolución por minuto. Ah. Básicamente lo que quiere decir. Este es el poder. ¿Verdad? La revolución. Ah. La velocidad a la que ustedes van. Y este de abajo es. La cantidad de. Gasolina. Ok. Ah. Esas son las tres ventanillas del aire acondicionado. Que trae en medio. Trae otra allá. Y otra acá. Ahí es el control del aire acondicionado. La radio. Ah. Esa es la palanca de cambios. La. El freno de mano. Ok. Y eso es básicamente todo. Esta es como se mira la puerta del conductor. Este es el master switch de las ventanas. Y. Ahí está. Ahí está. Pues esto. Espero que les guste mi video amigos. Dale un like. Por favor. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal. Dejen un comentario. Un like. Una pregunta. Y yo se los voy a agradecer mucho. Gracias por su sintonía. Y que Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.